Comprometido con el pueblo de La Vega, con el Director Nacional de Salud y el Presidente de la República. Un compromiso de hacer un trabajo que sea digno para que el pueblo de La Vega y toda la región siga recibiendo una atención de calidad en este hospital. Así me siento, responsable de una labor que sé que tengo que hacer con esmero porque la sociedad espera de mí mucho y yo estoy en disposición de darlo.